¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenas mañanas! ¿Qué nos encontramos hoy aquí? ¡Hostia! ¡Qué bonita está! La moto sigue ahí Esta noche ha habido caballitos por aquí Muchos caballitos ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno... Yo... Sigo con mi cara de dormido todas las mañanas He dormido en zombie ¡Usted qué private! ¡Corre, corre! ¡Jajaja! A cambiarse... A cambiarse ya salí Un gran hostia ¡Vamos! 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 Bueno, he llegado aquí Están de San Mauricio Están de San Mauricio y parda lluvastorta ¡Oh! ¿La veis allí? Arcoíris ¡Vamos! ¡Qué pasada, ¿no? Dice, mirador de Campolongo y el pueblo y el pueblo que está aquí abajo es Pui allí es donde me voy a tomar el café quiero un café necesito un café estoy descubriendo que es la parte que más me gusta del viaje 2.170 metros de altura 2.170 metros de altura Continuamos ¡Uff! ¡Es que acojona un poco! Llevo mucho rato bajando por aquí bueno, aquí no ¡Oh! ¡Qué bonita, ¿no? esta curva parece de un karting estoy un poco apelmazado pero es que ya he empezado el día así imaginaros no estoy muy católico ¡Uy, uy, uy! me acaba de ocurrir el efecto este de ir donde no quieres ir el cerebro se ha fijado en el acantilado bueno, en la caída y me iba para allá y me he metido por el trozo de lo que sería la Transpirenaica TET vale un trozo que no he visto en otras rutas de gente que ha hecho Transpirenaica esto no está y entiendo por qué porque esto es mucho más difícil TET tiene puntos complicados la estoy llevando a la pura en orden a puntito de gas todo el rato con lo que le apetece es esto pero no le doy, no un stop hay un stop, hay una carretera o algo así efectivo wonder aquí lo tenemos este pueblo que yo quería desayunar tiene una mala pinta mala pinta de segundas residencias vacaciones bla 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 bar un bar ahí que no lo tenemos vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá bueno aquí sigo un invento para la cámara el micrófono porque es que no es que se llama como una cámara que se llama No consigo lo que quiero, me va un poco grande, me va un poco grande, si me muevo un poco con el peso de la cámara aquí, me baja, pues aquí estamos, bajando por algún sitio, yo creo que estamos ya en Huesca, hemos salido ya de Cataluña, he tardado, este es mi sexto día de viaje, en el sexto día de viaje, estoy llegando a Huesca, wow, iba a decir, voy muy lento, bueno, no es que voy muy lento, es que offroad se va muy lento, he estado reflexionando, tengo dos opciones, empezar a saltarme trozos, y, bueno, aquí me he saltado, ya me he saltado uno, de hecho, empezar a saltar trozos, ir corriendo para hacer en 30 días toda la Vuelta a España, esa es una opción, la otra opción es, la otra opción es, simplemente ir haciendo, hasta llegar al día 25, por ejemplo, el día 25 de viaje, esté donde esté, empiezo a volver. Os quiero enseñar, eh, esto es Huesca, estoy en Huesca, acabo de entrar en Aragón, este es un pantano, que como veis aquí, aquí hay agua, aunque podéis ver, no, la cantidad de, zona que hay, seca, vacía de agua, bueno, este es el único punto donde había agua, antes, lo que pasa es que no he podido parar, para grabar, para grabarlo, el suelo, imagino que es porque está un poco más alto que aquí, está completamente seco, completamente seco, entonces, bueno, ya iré descubriendo, si esto realmente es algo normal, ok, estoy en el, en Nuguer Arriba Gorsana, bueno, estoy recordando una serie de cosas, esta pereza yo ya he estado aquí, con Mariola, una grandísima amiga, que ya se fue por una enfermedad, muy rara, y estuve aquí, pues eso, con Mariola, estuve con Rebeca, estuve con Inés, estaba peor, creo que había menos agua, entonces aún, fijaros como está esto, todo, y eso, ha perdido muchísima agua, yo no sé, qué pasada, ¿verdad? Estas cortes así, ploplo, ploplo, qué bonito, veo ahí entre los agujeros, entre las cuevas, veo pasar aquí las cuevas arriba, wow, esto es muy impresionante, bueno, pues hemos salido de la carretera, y nos estamos metiendo por esta pista, de grava, alegritariamente, bastante lisa, seca, pero con grava, qué paisaje, qué paisaje tan diferente, ¿verdad? Simplemente hemos ido un poco sur, ha subido mucho la temperatura, ahora estamos, estoy rodando a 23 grados, lo cual esto ya, oh, me alegro haber bajado el plineo, por la temperatura, básicamente, porque allí hacía bastante, yo estaba rodando entre 6 y 11 grados, esto es otra cosa, más seco, no es tan bonito de ver, quizá, bueno, pero también tiene su cosa, ¿no? Esta pista puede ser bastante rápida, por lo que veo, es posible que si continúa así, pueda avanzar, bastante hoy. Bueno, fijaros, ahora sí, voy a cambiar mi ropa, porque hace bastante calor, vais a ver, qué diferencia, con el ridículo que hice el otro día, ¿preparado? Venga, ¿qué os parece? Mucho más fácil, ¿no? Chau. 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 Gracias por ver el video.